Esta es la combi matchbox con la que vamos a trabajar, está un poco maltratada. Tiene algunos dobleces aquí y aquí, que vamos a enderezar después. Con ayuda de estas brocas voy a perforar el remache y luego voy a abrir la combi. El cristal está muy dañado. Con la ayuda de este arco de joyería y estas dos sierras, voy a abrir el contorno de toda esta puerta. Pero antes de cortar voy a lubricar muy bien esta sierra, con la ayuda de un lubricante, en este caso yo uso W400 de Trooper. Y ahora sí, con mano firme, paciencia y muy despacio, voy a empezar a cortar. Ahora cambiaré de sierra por una más delgada. Porque esta parte de la combi también viene estando más delgada. Y voy a repetir la operación de lubricar para tener cortes más suaves. Y después, ahora sí, voy a seguir lo que me falta de la combi. Y este es el resultado final. Ya tengo todo cortado, el contorno de la combi. Esta parte quedó muy delgada. Voy a tener mucho cuidado. Y ahora esta es la forma en que pienso que voy a tener que abrir. También voy a rebanar este pedacito del interior, para que se pueda ver hacia adentro. Ahora con la sierra voy a hacer una ranura en esa parte de la puertita, para que un alambre pueda pegarse más fácilmente ahí. Y esta es la forma que va a tener el alambrito. Es más o menos una U. Pero cuidado, porque una patita está más larga que otra. Y la patita más corta va a ir pegada de esa forma en la puerta de la combi. Y la parte más larga va a ir por dentro. De la combi, anclada de esta manera. Y después con otra sierra, voy a ranurar el interior de plástico de la combi. Donde está marcada esa raya negra. Para que nuestra varilla en forma de U pueda deslizarse fácilmente entre ellas. Y así es más o menos como debe ir anclada nuestra varillita. Para que al momento de poner la puertita, ya de que esté pegada, pueda deslizarse hacia atrás y hacia adelante, como debe de ser. Noten que también he ranurado esta parte del interior. Para que también pueda ahí deslizarse y asegurarse la puerta. Observen más o menos el grosor de la ranura. Es como de un milímetro y medio. Y ahora sí nuestra puertita ya puede cerrarse y abrirse con facilidad. Y ahora ya solamente falta cuadrarla un poco. Hay que jugar con el brillo del alambrito. Para que quede un poco ya más cuadrada. Y no sobresalga de la combi. Pero esta es la idea principal de cómo debe de ir anclada nuestra puerta en el interior de la combi. Y así ya no se sale. Miren, miren, miren cómo la pegué. Observen más o menos también el ángulo de separación de la patita larga. Vean todo lo largo que está ranurado el interior. De esta forma, esta es la forma en que ocurre el deslizamiento por dentro. Toda la varilla larga recorre a través de los interiores. Y ahora esta parte del acrílico lo voy a cortar y lo voy a traspasar a la ventanita de la puerta. Y una vez que ya tenemos hecho todo el trabajo sucio, ya le rectifiqué aquí un poquito el techo y eliminé unas imperfecciones. Y hasta le puse también unas llantitas de las que yo mismo hago de clonadas. Ya gira bien, más o menos. Esta es la tapita del ring que va a tener nuestra llanta de goma. Miren nada más cómo se ve. Va quedando muy bien. Tal vez la voy a chaparrar un poquito porque está muy alta. Miren nada más cómo se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!